...se prepara el delantero para rematar, pierde contra Cajáis. Recupera Yacou, también Caracho. La domina el defensor Coronel. Basta experiencia en cuanto a las elecciones. Para este hombre, que fuera a Fox Sports, a Joao Moreira, Víctor Viña, Janik Chaló intentaba el taque y no salía. Coronel prevalece. En definitiva lo siente la Argentina. No ha tenido hasta aquí una buena presentación Damián Escudero. Janik Chaló pierde contra Coronel. Bianchi no pudo arriesgar, no convenía. Víctor Viña, Joao Coimbra. La impulsa se habrá encostado Coronel cuando avanzaba Janik Chaló. Es la segunda partida contra Cajáis. Este Joao Coimbra. La domina Coronel. Adelante la corre Zárate. El delantero tomado por Tiago Valente. Superó con mucha facilidad a Cajáis. Espera por el medio Joao Moreira. Cerraba Coronel en la Argentina. La trae Pierinia. Pierde contra Coronel. La trae para Portugal. Técnica de Mauro Zárate. Ganaba Coronel. La buscará Acosta. Saca demanda para Portugal. Este es Acosta. Tocando para Coronel. Por lo bajo jugada Argentina mediante Morales. Por la estrela Amadora. Noveno en el torneo portugués. Coronel. Abajo con categoría. A Costa gana Morais. Joao Moreira. Pone el cuerpo y se acomoda Jacob. Se le prende Coronel. Superó con facilidad a Adam Morim. La pide a Costa. También Morales. Desde afuera aprobará Escudero al arco. Tiene que tomar más la pelota ese chico. Lautaro Acosta. El de la nusco. Una defensa desarmada de la entrada como Portugal. Tiene que jugar la costa. Coronel sale. Víctor Viña. Ataca a Portugal. Llega Yalik Yaló. Pierde contra Coronel. Recupera. El 16, Tan. El 18, Kaibin Yu. El 20, Cui. Sí, la Argentina, a diferencia de los chinos, cambió. Este hombre número 5, Ming Yao. Centro de Tao Chen para Ming Yao. La devolvía Coronel. Viene Ming Yao. Arriba para Tao Chen. Jugada reiterada en China. Cerraba Coronel. Sí, y vuelve a surtir efecto. Miren cómo la peina el número 10. Vendrá Fredes. Coronel. Despeja. Tianye. Fue la alamante, el defensor de Vélez. Marcaba Cui. Fredes. Sube en la cancha, Coronel. La maneja argentina. Sin que la roce, Tan. Me di la sensación de que la tocaba, ¿no? El lateral, Tan. 17. Sí. Yuzu. Corre Lingao. Espera Tao Chen para el segundo. China. Corner. Para los asiáticos. Son los riesgos que asume la Argentina. El delantero. Cui. Avance en la cancha. Tao Chen. Se viene frente a Coronel. Marca el defensor de Argentina. Tocó para Fredes. Va Tagna no puede, Fredes. Sale el defensor, Minyao. Corre Coronel. Gana el defensor de Argentina. Contra Day. Centro del hombre de Vélez. Es Minyao. Se desespera. Aguantale. Viene a cojo. Nava Gonzalo García. Viene por aquí Fabián Coronel. Caracho. Corta Studic. Escapa Freilach. El pelotazo cruzado. Llega Fabián Coronel. Pelotazo de Coronel. Llega primero Freilach. Bisonek. Y va Pudil. No frena muy bien Fabián Coronel. Se manda Coronel. Cortito el pase para Maidana. La abre para Coronel. Llega Morales. Entraba Caracho. También llegaba Fredes por el fondo. Amaga Fredes. Toca para Coronel. Qué bien. Se mandó Coronel. El centro. Despeja Studic. Se viene Bataglia. Coronel. Ahora, ante una defensa muy estática y con un portero, arquero, golero, también mirá. Se viene Caracho. Engancha Coronel. Mirá vos, los chinos con un solo gol. Los chinos, con los portugueses para decir, bueno, vamos a salir 0 a 0. No te preocupes que eso se arregla fácil. Falta durísima para la tarjeta de Freilach contra. ¿No nos va a molestar al jugador checo después de Patadón? Falta contra Coronel. Debe. Debe. Ahí lo llaman. A ver. Coronel. Debe. Y ya con Coronel. Otra vez lo van a tumbar. Ahí se viene. Ahí se viene. Falta. Pillo. Chao, Pillo. Esto tiene que ir. Esto es rojo. Bueno. Habrá alguna regla. No empiezan a saltar, ¿no? Bueno, ahí va a ser complicado. Ahí se confunden. Otra vez Torri, claro. ¿Cómo haces? Facio. Bruno. A ver, salen menos jugadores diferentes. Claro. Aquellos que pueden definir un partido, dar vuelta. Un partido. Matías Cajáis. Facio. Este es Coronel. Da toda la vuelta a la Argentina con esta pelota. Qué bien que le hicieron para Torres. Allá va Torres. Métela a Donal. Juan Antonio se frena a Torres. Tiene que tocar hacia atrás para que no lo coma. Aparece Coronel. Amaga Coronel. Mirá con cuánta gente espera Australia. 4, 5, 6, 7, 8. Es complicado, ¿no? Retrocede en bloque. ¿Estuvieron? Sí. Con apenas 14, 15 años recién cumplidos a la sub-17. Igual que cambia eso. Que debutó a los 14 en el Mundial de Ecuador. 14 años. En el equipo de... El centro que viene. Falla Facio. Decís que no puede. Aparece Coronel para solucionar todo. Sí, no hay nada que viene. Está, busca pasar. ¡Hop! ¡Hop! Matías Manga Cajáis. El sábado va la brigada completa a Rosario, ¿no? Claro, para central Boca. 6 de la tarde. Entonces afirmaba... ¿Por qué? Mi pregunta, nada más. 10 partidos jugó en primera división. Ahora la gente sabe que estás normal. Claro. ...amistoso de Argentina, de la selección mayor con Brasil. Acuerda, el 3 de septiembre. Sí. En Londres. 48 horas después, para sí tiene otra amistosa. Bataglia. Tiene buen manejo a pesar de la altura. ¿Eh? Coronel. Acelera Coronel. Pasa Coronel. Torres. La levantó Torres para Coronel. Está Espiranovic con él. Tendrá que buscar a alguien para descargar. Lo tiene atrás a Torres. La perdió. Espiranovic. La vuelve a ganar Torres. Coronel. Acá está Coronel. Giro. Coronel. Ahora sí para Torres. Va a levantar. Quiso levantar. ¡Giro. ¡Espera! 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 Gracias por ver el video.